...de propiedad de un señor Batiste, con fecha catastral, con una letra de valencia de 299.561 metros cuadrados. Es decir, cerca de 11.000 metros cuadrados, estarían por fuera de lo que la DIAC reglamenta y autoriza. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Fíjense. No sé si es un tema de ordenación, pero esas son las cosas que deben estar muy claras y que deben ser revisadas efectivamente por el equipo jurídico antes de que llegue al Consejo. Y que vendrán los honorables concejales, Santiago, Quiroga, Arisa y Lozano, que regresarán bien. Porque, bueno, y repito, no tendrían por qué. ¿En qué momento van a entrar esos dos premios adicionales? Que no son cualquier lo que sí. Eso no es cualquier lo que sí, doctor Espinosa. Entonces, esos son los test de importancia ubicados, nada más y nada menos, en la vía y barriera esquinal, que se considera como una de las otras personas que además salen en parte de desarrollo para la ciudad. Entonces, miren, yo, afortunadamente tenemos muy buenos profesionales en este consejo. Como dicen, es que aquí los concejales no leemos, los concejales no se ponen en realidad, los concejales, ¿cómo es que nos dicen? Es que los concejales somos hombrosábicos, que somos arrodillados, que es que hay gente que tiene aprobado y leemos. Y resulta que yo soy amiga, defiendo este gobierno, defiendo este jale, conozco a doctor Villanueva, conozco a la vida de 20 años, y se dé su proceder. Y de su actuar, y por eso lo quiero, y lo defiendo, y para nadie es un secreto. Pero hay cosas, hay situaciones que uno no entiende por qué. Pasa, pues, secretario, si fuéssemos a aprobar este acuerdo, esos dos lotes me dan mucha pena, pero salen. Están ni siquiera contemplados en la resolución de la diálogo. Pero lo que a uno más le molesta es que vengan a decirle mentiras a su institución. Y lo que a uno más le molesta es que vengan privados a querer meterle, a querer meterle los dedos al consejo, a la venta del consejo, como si esté aquí, ¿no? Aquí, listo. Hay un predio autorizado y a propósito, ¿existe una resolución postela? ¿O existe una directriz distinta? Y si fuese así, ¿por qué no la anexaron cuando anexaron los documentos de soporte? Entonces, fíjense que volvemos a lo mismo. A mí me parece que este proyecto tiene una intención muy interesante. Me parece que el espíritu del proyecto es un espíritu chévere. En la medida que usted le puede decir a los inversionistas, oiga, en Ibagué pueden venir, pueden divertir, ayúdenos y nosotros ayudamos. Gracias. 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 Gracias.